El Centro de Idiomas de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional facilita la enseñanza de idiomas extranjeros desarrollando destrezas lingüísticas del aprendizaje de un segundo idioma como lo son la lectura, escritura, habla y escucha. Este centro de idiomas ofrece cursos en línea, clubes de conversación virtual con nativos, examen de ubicación y la matrícula es gratis. Los cursos constan de 11 niveles impartidos en bimestres. La duración del programa completo es de dos años de estudio y pretende lograr el nivel B de usuario independiente en el idioma según la banda del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los cursos están dirigidos a personas mayores de 13 años. El programa ofrece horarios nocturnos entre semana y diurnos los sábados. La matrícula del tercer bimestre del 2020 será en línea a partir del 13 y hasta el 18 de julio. El inicio de elecciones será el 20 de julio. Se realizará examen de ubicación por medio de la plataforma Zoom el viernes 3 de julio y el sábado 4 de julio. Los interesados deben programar su cita al correo electrónico o por medio del Facebook del Centro de Idiomas de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional. Estos cursos le darán al usuario las herramientas necesarias para enfrentar las demandas de una sociedad y un mundo globalizado.